Contingencia energética en el Sistema Eléctrico Nacional Felton 1 en la central Livio Ramón Pérez de Mayarí con su potencia de 260 MW es una de las unidades afectadas por averías Esto es una unidad que en el mes de julio va a cumplir un año desde que se rehabilitó y realmente no se ha podido efectuar todas las limpiezas que son necesarias en la caldera y ya estaba la unidad limitada a 180 MW en el momento de la salida del día de ayer La salida del día de ayer fue un salidero en la caldera Se identificaron preliminarmente cuatro tubos que están averiados que aproximadamente en la medianoche, madrugada ya se debe entrar a la caldera a solucionar esta avería que estamos estimando que entre 36 y 48 horas debe ser el tiempo que medie para poder solucionar estos tubos que están averiados Este miércoles en el pico nocturno suman ocho unidades en averías de ellas incluidas además los bloques que se encuentran en mantenimientos planificados Felton 1 es el de mayor potencia En estos momentos tenemos tres unidades de la termoeléctrica Mariel y una que está en mantenimiento que decir que en estos momentos la termoeléctrica Mariel no tiene ninguna unidad en servicios tres unidades están por avería y una unidad que es la unidad número 8 que está en mantenimiento planificado que bueno, esa unidad en la semana que viene ya debemos ya tenerla en servicio con 80 MW En la termoeléctrica Novita tenemos también dos unidades fuera de servicio la unidad 4 y la unidad 5 la unidad 5 ya en el día de hoy debe estar incorporada al sistema eléctrico que aporta 115 MW que es una potencia realmente importante que se debe incorporar al sistema en el día de hoy y en la termoeléctrica Rente ya se incorporaron desde el día de ayer como habíamos explicado las dos unidades que salieron de servicio la unidad 4 y la unidad 6 Acciones correctivas y estrategias enfrentan el déficit en la generación base La situación que tenemos en el sistema eléctrico de capacidad de generación no permite tener posibilidad de cubrir la demanda en el día ni siquiera en la noche madrugada debemos estar en los próximos días en esta condición o sea, no vamos a tener posibilidad de cubrir la demanda y por supuesto en la medida que se vaya incorporando estas unidades que está aplicando al sistema las afectaciones pueden ir disminuyendo pero indiscutiblemente no con la condición esta que está aplicando no vamos a tener posibilidad de cubrir la demanda en los próximos días Al cierre de este reporte la Unión Eléctrica enfatiza en el cumplimiento de medidas de restricción al consumo en el sector estatal y convoca a hacer un uso racional en el área residencial Bernardo Espinosa Sistema Informativo de la Televisión Cubana